Hola chicos, como veis en el título, este vídeo es maquillándome, me he hecho este maquillaje, así que si quieres saber cómo me lo he hecho, quédate a ver el vídeo. Vosotros ya habéis visto el maquillaje, cómo me ha quedado, pero yo del pasado no, así que voy a inspirarme en este maquillaje que tiene azules, y azules no tiene nada más, y algún marroncito y un poquito de negro, así que a ver qué tal. Este vídeo va a ser más charlado, no va a ser tanto explicando cómo me maquillo, porque ya he hecho un par de vídeos así, así que va a ser charlando mientras me maquillo. Bueno, como siempre, el corrector primero. No sabéis el calor que está haciendo en España, por lo menos en Madrid, estaba yo con el ventilador aquí, iba a grabar este vídeo, y hacía un ruido, o sea, el micrófono captaba el ruido muchísimo, y parecía que estaba aterrizando un avión en mi habitación. Bueno, me he puesto un corrector blanco para que los colores se adhieran mejor. Estos son los Banana Dreams de W7. Se me había olvidado hidratar la piel, menos mal que he empezado por los ojos, como siempre, voy a poner un primer hidratante, y esta vez voy a maquillar la piel de manera diferente. No me voy a poner base, vais a ver cómo lo hago. Esto lo extiendo bien así, tuc, 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 tuc. Hace un calor del demonio. Voy a usar esta paleta, que es la misma que usé en el último vídeo en el que me maquillaba, y solo tiene mates. Y voy a usar estos azules de aquí. Os he enseñado ya la foto, pero la voy a adaptar a mi estilo, ¿vale? Voy a empezar poniendo el color más claro, que es este, en el párpado móvil. Muchos os habréis dado cuenta de que no tengo uñas, o sea, no las acrílicas que yo siempre llevo. Y es porque se me hacía el relleno, se me descuadraban las fechas para tener las uñas hechas para cuando yo me fuese. Porque yo me voy a ir en unos días de Madrid, me voy de vacaciones, y las quiero tener recién hechas para esas vacaciones. Entonces, si yo me hacía el relleno, me tocaba llevar las uñas ya a punto de tener que cambiarlas. Entonces digo, pues me las quito, y un día antes de que me vaya, me las vuelvo a hacer. Y es lo que voy a hacer. Voy a ir a una manicurista nueva, porque me la ha liado, la que yo siempre voy me la ha liado. Porque yo le dije, oye, ¿tienes cita para el 28? Yo me las voy a hacer el 28 de junio, porque el 29 me voy. O sea, en unos días ya. Le digo, ¿tienes cita para el 28? Y no me contesta. Digo, bueno, espero, voy a esperar unas horas, porque estará trabajando, estará ocupada, tal. Pues no me contesta. Y al día siguiente le pongo unos emoticonos, estos de la carita, así, estos emoticonos. Y me dice, hola guapas, sí, perdona, sí tengo disponibilidad. Ahora te digo las horas. Yo espero, pues, espero, espero. Y no me dice nada. No me dice las horas ni nada. Entonces al día siguiente le hago a la escribir, oye, ¿me dices las horas? Y no me ha contestado. Entonces digo, pues mira, no voy a estar detrás de ti. Encima que es tu trabajo, que es tu local. No voy a estar detrás de ti para ver si me das cita. Entonces he buscado otra chica, que en Madrid hay muchísima gente que hace las uñas súper bien. Y pues a ver qué tal, ya os las enseñaré. Van a tener piedritas, que a mí me encantan. He puesto el color claro, ¿vale? Voy a poner ahora un azul más oscuro. Este yo creo que es el que más se parece. Pues ese es la anécdota de hoy con la manicurista. Pero es que encima no es la primera vez que me lo hace. O sea, siempre tengo que estar detrás de ella para ver si me daba cita. Y de hecho llevé a mi prima, porque mi prima también se hace las uñas. Y fue de mi parte. Y le dio cita para un día y cuando mi prima fue, cerró. Y mi prima se quedó en plan, por si me había dado cita para hoy. Y pues era, luego cogió cita para otro día. Y le dio la manicurista a mi prima tres cupones de descuento del 50%. Y me dice, toma, pues si traes a una segunda persona. Le dijo a mi prima, pues eso, dáselo a Alicia. O sea, yo, para... Porque he venido por ella, ¿sabes? El caso, que a mí nadie me ha dado nada. Entonces ya digo, mira, yo paso. O sea, encima me da rabia porque la chica lo hace súper bien. Me encanta cómo hace las uñas. Es mi estilo totalmente. Pero es que es súper informal. Y yo no puedo con la informalidad. Luego cuando llegaba allí a hacerme las uñas. Muchas veces tenía que esperar cuando... Yo siempre cojo las litos con mucha antelación. Pues para tener yo mi hora lista. En plan, yo quiero a las tres de la tarde. Pues yo quiero a las tres de la tarde. Por eso las cojo con mucha antelación. Para que siempre haya... Haya disponibilidad. Voy a coger un azul más oscuro. Así que nada, me he cambiado. Y... Al sitio nuevo al que voy a ir está en Vallecas. Que es un barrio de Madrid que está bastante lejos de mi casa. Y... Siento una angustia cada vez que pienso en cómo voy a ir. Porque puedo ir en metro. Pero se tarda muchísimo tiempo. Y luego no puedo ir en metro hasta allí. Tendré que coger luego la Renfe. Que es como el Cercanías. Y es un tren raro que nunca he montado en él. Entonces digo, me da miedo montarme. Perder la cita. Y me quedo sin uñas. Y perdida por Madrid. Y... Y todo mal, ¿sabes? Digo, puedo ir en coche. Con mi coche. Pero... Eh... Como me pongo súper nerviosa para aparcar. Pues digo, pues es que no me apetece estar dando vueltas por Madrid. Para ver un sitio donde aparcar. No porque no haya sitio, sino porque quiero un sitio súper grande. Y que no haya nadie a mi alrededor que me mire. Porque es que me pongo... Me pongo histérica. Voy a poner un azul más oscuro. A ver, por aquí. Si me queda mal el maquillaje no me importa porque no voy a salir. Voy a poner así, ¿vale? Para dar profundidad solamente en la esquina de fuera. Así. La verdad es que nunca me hago maquillajes así coloridos. Eh... Porque... Cuando voy a salir, voy a lo seguro. Solamente cuando estoy en mi casa que no me voy a mover es cuando experimento. No me suele salir bien. No os voy a engañar. Pero... La cosa está en práctica. Voy a coger esta brochita para difuminar. Voy a coger un marrón para... Pues para difuminar todo esto y que parezca... No sé. Algo medio decente. Soy yo. O cuando he puesto el marrón se ha convertido un poco en verde. Es que el marrón y el azul no casan mucho. Bueno, aquí estamos para intentarlo. Pues, eh... Como... Si me queda fatal... La verdad que... Me da igual. Porque con este maquillaje que me salga voy a grabar los vídeos. Porque siempre cuando me maquillo después grabo vídeos. No sé si veis ahí. Madre mía, qué feo. Está horrible. Voy a coger un marrón más oscuro, a ver. Madre mía, qué mal, qué mal, qué mal. Bueno, voy a hacerlo igual de mal en este ojo porque... Porque sí. Me he hecho maquillajes de todos, de todos, de todos los colores. Menos azules y verdes. De esos colores nunca, nunca lo he intentado. Así, verde lo intenté una vez. Y me lo tuve que quitar del fracaso que fue. Voy a poner el azul más claro aquí. No se ve bien. Voy a hacer un... Un cat gris muy sutil. Y nunca me he hecho un cat gris en los vídeos de maquillaje. Así que vais a ver cómo me lo hago. Cojo corrector. Y aplico así un poquito. Y con una brocha súper precisa y pequeña. Vale, tengo que poner más producto. Se me está agastando, se me está agastando este... Vale, el cat gris. Pues consiste en como cortar la cuenca. ¿Veis? Estoy haciendo así como un corte. A mí me gusta que quede difuminado así como por la mitad. Yo como tengo el párpado caído lo tengo que subir bastante más. Es decir, yo lo podría dejar así cerrado. Cerrado el ojo se ve medio bien. Pero si lo abro no se ve nada. Entonces lo tengo que pintar más arriba. La verdad que los vídeos de maquillaje... He visto que son los que más os gustan. Y a mí también. Me gusta muchísimo grabarlos y verlos después. Yo me he visto mis propios vídeos de maquillaje como siete veces cada uno. Y así es como quedaría el cat gris. De momento voy a hacerme el otro ojo. Ya he hecho los dos cat gris y voy a integrarlo con la sombra del final. Voy a coger un azul, la verdad, uno cualquiera. Y lo integré así para que no se note el corte. Os he dicho que me iba a inspirar en el maquillaje de la foto. Pero que le iba a dar mi toque. Bueno. Lo he intentado. No se ha podido. Otro día se podrá. Pero hoy no. Es que el maquillaje es mucho más difícil de lo que parece. O sea, yo en los vídeos siempre trato de innovar. Bueno, innovar. De hacerme maquillaje es que yo no me suelo hacer. Porque cuando yo me voy a maquillar, yo que sé, para ir de fiesta o algo. Yo no me pongo a innovar porque digo como me quede mal. Yo no tengo tiempo para quitármelo. Y volverme a hacerme un maquillaje. Yo voy a lo seguro. Y los maquillajes que me hago para salir de fiesta me salen súper bien. Porque me los hago muy a menudo. Ahora me voy a poner el color más claro aquí. A ver cómo se ve. A ver si se ve bien porque como se vea mal. Se ve mal. Esto voy a intentar quitarlo. A ver si con un poco de corrector lo puedo tapar. Como veis el corrector se ha teñido de azul. Lo he hecho a posta. Si lo hubiese querido blanco, blanco, blanco. Hubiese limpiado con agua micelar. Esta parte de aquí, del cat gris. Pero así me gusta más. Queda más integrado. Voy a sellar el cat gris con una sombra blanca. Ah, que tiene brillo. No sé si lo podéis ver. No, no se nota. Tiene un ligero brillo, pero muy pequeñito. Nunca había usado esta sombra. Es una sombra blanca normal y corriente. Pero se ve que tiene brillo. Acaba de estornudar mi gato. Otra vez. Otra vez. Ay. Otra vez. Pues creo que... Creo que no voy a tocar más los ojos. Vamos a pasar la piel. Voy a beber agua porque es que estoy seca. Vamos a pasar a la piel. No me voy a poner base. Voy a poner solamente corrector. Y vais a ver cómo me maquillo yo casi siempre. Que es no poniéndome base. No me suelo poner base porque la siento la piel un poco más pesada. Por muy cómoda que sea la base, se siente más pesada que solamente llevando corrector. Así que vais a ver cómo me maquillo yo con corrector. Me he limpiado la zona de abajo y he hecho aquí como así, ¿sabéis? En plan fium. Para que quede así. Y ahora sí voy a pasar al corrector. Como siempre mi corrector ultra favorito. Que no he probado muchos. Pero como este es barato y me va bien. Pues no pienso cambiarlo. Es el Conceal and Define de Makeup Revolution. Tono C7. Lo tengo en dos colores. Es en el C7 y en el C1 que es el corrector blanco que he puesto para la prueba de sombras. Me pongo aquí un poquito. Así. Me gusta ir por partes. Primero la ojera, después la frente, la barbilla. Me gusta ir por partes para ir trabajando bien cada zona. Con brochita. Difumino así. Arrastrando de poquito en poquito. No así. En plan poquito a poquito. Y lo voy llevando. Hago así como un triángulo, ¿sabéis? Así. Lo voy llevando hacia abajo el corrector. Y aquí con cuidado. La esponja lo integro bien, 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 bien. Y ahora con esta borlita, cojo un poco de polvo, quito el exceso así y sello la ojera. Lo suelo hacer con brocha porque es más cómodo. O sea, suelo sellar la ojera con brocha porque es más cómodo. Pero el resultado es mil veces mejor con borla. Queda la piel como si fuese un filtro. Lo mismo aquí, 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 aquí. Aquí se ha secado ya un poco el corrector. He tardado demasiado. Tendría que haber hecho primero un ojo y después el otro. Bueno, de esta manera, como el corrector se ha secado bastante, pues va a tener mayor cobertura. Y como no estaba tan líquido, no he podido llevarlo tan hasta aquí abajo. De verdad, es que... No opino. Para que no se hagan pliegues, 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 pliegues. Ay, chicos, qué calor tengo, Dios mío. Yo me congelaba ahora mismo y... Que me descongelen cuando acabe el verano. Por el tiempo, en verdad, el verano es mi estación favorita. Pero es que el calor es realmente horrible. Prefiero pasar fría a pasar calor porque, por lo menos con el frío no sufre. Vamos a poner más corrector. La zona de la ojera ya la tengo lista. Y ya se ve un cambio bastante importante en la cara. Ahora voy a poner otro poquito en... En el bigote. Así. Y aquí. Y aquí. No sé qué parezco ahora mismo. Y lo mismo con la brochita. Voy a difuminar. Por cierto. He hecho un pedido a Shane. A ver si me llega y os hago un haul. Tiene cosas de maquillaje. También tiene algo de ropa. Lo de la ropa espero que me quede bien porque si no voy a llorar muy fuerte. ¿Sabéis qué pasa? Que como el pedido de Shane tarda varios días. Tarda casi dos semanas. Por lo menos a mí me suele tardar como diez días. Una cosa así. Entre diez y quince días. Pues cuando me llegue el pedido y veo todas las cosas que he pedido. Me quedo muerta porque es que de la mitad de las cosas ni me acuerdo. O sea, voy sacando cosas y digo ala, que esto lo pedí también. Qué fuerte. Y sellamos. Pues de aquí para abajo hemos terminado con la piel. Ahora queda de aquí para arriba. Que nada, un poquito de corrector. Aquí no mucho. Porque en la frente tengo pielecitas muertas. Entonces si pongo corrector o cualquier cosa encima va a resaltar más. Entonces voy a poner poquito y lo voy a difuminar rápido, rápido, rápido. Para que no tenga mucha cobertura. Para que no tenga mucha cobertura. A ver, lo extiendo así por las cejitas. Después de todas las cejas me las he hecho hoy. Porque tenía unas cejas de oso. Entonces digo, bueno, ya es suficiente yo creo. Y en la nariz un poquito. No mucho producto. Porque me pasa lo mismo que tengo pielecitas sueltas. Yo aprendí, no sé si alguna vez os lo he dicho. Pero yo aprendí a maquillarme por vídeos de YouTube. Y empecé hace, no sé, tengo ahora 19 años. Casi 20. Empecé como con 13 o 14 años. Y fue porque en YouTube me apareció un vídeo en recomendados de maquillaje. Y me metí. No recuerdo qué vídeo era. Creo que era algo como probando productos a lo mejor. O lo típico de errores que cometes en el maquillaje. Algo de maquillaje. Entonces yo me metí y dije, qué interesante. Y así es como empecé y empecé, pues, empecé a buscar vídeos de técnicas de maquillaje. De no hagas esto, haz esto, ¿sabes? De verdad, tenéis que probar a sellar el maquillaje con borla. Es muy importante que quitéis el exceso de producto para que quede súper bien. Es que parece la piel un filtro. Cuando la selló con borla se nota muchísimo la diferencia a cuando la selló con brocha. En cámara, de por sí, no se ve, pero no se ve ni un polo ni nada en persona. Se ve increíble. Y es por la borla que, por cierto, la compré en el Sein. Me venía... Lo enseñé en el hobby de Sein. Me venían cuatro o cinco borlas. Así que súper bien. Voy a hacerme la parte de abajo de los ojos. Un azul. Y aquí, aquí, aquí. Pues con los ojos ya he terminado de momento. Vamos a pasar al rostro. Voy a usar este bronceador líquido. Es de Siglam, este famosísimo. Me gusta más usar productos en polvo por la comodidad. Pero el acabado me gusta más productos líquidos o en crema. Y voy a usar en crema porque como no tengo una base, pues para que se adhiera mejor el color. Porque si me pongo polvo, yo creo que no aguantaría tanto. En fin, que seguramente me lo estoy inventando hoy. Pero yo lo siento así. Voy a ponerme así tres puntitos. Y con la esponja. A difuminar. Mirad que bonito queda. Bueno, no se ve mucho la diferencia. Porque no he puesto mucho producto, la verdad. Y además que la esponja absorbe un poquito. Voy a probar a poner aquí en la mano un poco. Y a cogerlo así de la esponja al rostro. A ver qué tal queda. Esto nunca lo he hecho. A ver. Oye, pues está quedando súper bien. Pues ha quedado bonito. Voy a poner un poquito más a ver. Pues ha quedado bastante bien, súper natural. Me ha gustado esto de ponerlo aquí y después aquí. Es mucho más fácil trabajarlo así. Voy a poner encima del bronceador líquido. Bronceador en polvo. Tengo que decir que cuando me maquillo en los vídeos me pongo bastante, bastante color para que se vean los colores. Y aún así no se ven del todo. Y cuando yo voy al baño o me miro con luz natural, estoy horrible. O sea, la piel está bien porque la piel me la maquillo siempre igual. Pero para que se vea un poquito más en los vídeos me pongo más bronceador, más colorete. Y el bronceador cuando me veo con otra luz se ve una raya. Una raya súper intensa y se nota muchísimo que voy maquillada. Vamos con el contorno de la nariz. Voy a probar una cosa nueva que justo la he visto hoy en TikTok. Es bueno que contorneas la nariz como lo sueles hacer. Así pones las rayas estas. Y ahora aquí como que lo llevaba hasta el centro del, como en el entrecejo. Y hacía así una cosa rara. Me está quedando fatal como podéis ver. Pero a la chica le quedaba muy bien. También la chica tenía una nariz preciosa. Ahora mismo parezco un orangután. De verdad es que, menos mal, que no voy a salir hoy. Porque me detendrían, me dirían, los simiaos tienen que estar en la selva. Bueno, pues esta técnica no me ha gustado. No sé si es que la he hecho mal o si tienes que tener una nariz diferente para que te salga bien. La cosa es que me la voy a quitar entero porque es que no me ha gustado nada de nada. Este colorete, este rosa de aquí abajo, que se parece a uno de Dior por el tono, que lo usa el maquillador de Kylie, una de las Kardashian. Y es que es súper bonito. Tengo esta paleta desde hace muchísimos años. Y yo no usaba nunca colorete. Y cuando vi que el maquillador de la Kylie usaba un tono así, dije, vale, la tengo que usar. Y es que el maquillador de las Kardashian se caracteriza porque como que el colorete está muy marcado, pero queda súper bien. Y yo siempre decía, joe, ¿qué colorete usará? Y dijo que era, ¿qué tono usaba de Dior? Dijo que el que más se parecía era el de Dior porque él mezclaba muchos tonos de colorete y quedaba así, pero que en sí el producto el que más se parecía era el de Dior. Voy a hacer, voy a hacer el baking. Además, en verano me pongo muchísimo polvo, pero muchísimo polvo porque la piel transpira, ¿no? Y eso que estoy en Madrid cuando estoy en Almería, ahí el ambiente es súper húmedo, entonces me pongo muchísimo polvo porque os juro que con respirar ya te suda el bigote, te suda la frente. Entonces yo para que no me sude me pongo un montón de polvo, pero un montón, pero que es que doy miedo. Vamos a ver la nariz. De hecho, todos los años en las noticias sale, este es el verano más caluroso en España en los últimos 70 años, todos los veranos lo mismo. Y la frente me está sudando, voy a dejar ahí una capa de polvo, ¿veis? Pues estas pintas, pues mucho peor cuando estoy en Almería que está al lado del mar y hay muchísima húmeda, muchísima, parece que estás en un invernadero. La temperatura es más baja que aquí en Madrid, pero es un calor húmedo que se te pega a la piel, te quedas pegajosa, sales de la ducha y ya estás sudando, lo llevo fatal. Y luego el pelo, el pelo se me riza muchísimo. No voy a peinarme las cejas. No me las voy a pintar, me las voy a dejar así. No creo que les haga falta pintar, aunque esta ceja me la he depilado un poco mal. Es que ¿sabéis lo que quería hacer? Me quería cortar un poquito la cola, mi ceja es más larga, ¿vale? Pero me quería cortar un poco la cola para que diese ese efecto más como de Foxy Eye y que pareciese que el ojo está así como más levantado. Bueno, algo ha hecho, pero esta... Y bueno, ha quedado así. Esta también era un poquito más larga y le he cortado la cola bastante. Y esta sí me gusta más como me ha quedado. Voy a quitar el polvo, por lo menos del bigote, porque si no luego me voy a quedar con la zona del bigote blanca. No me voy a hacer eyeliner, o sí, no sé qué hacer, me lo hago, no me lo hago, yo creo que no hace falta. ¿Qué opináis? Me lo voy a hacer, no me lo voy a hacer eyeliner, pero me lo voy a hacer con sombra negra, a ver qué tal me queda. Yo ya estoy decidida a experimentar todo lo que pueda. Mirad cómo me ha quedado. La verdad que me gusta. Me gusta un montón cómo me ha quedado el eyeliner. Voy a hacerme ahora el piquito de aquí, porque eso para mí es un paso que no puede faltar nunca. Aunque ya sabéis que a veces se me resiste. Lo voy a dejar así. Este ojo me sale siempre súper bien y este me cuesta más. Me lo he hecho más gordo de lo normal, para ver qué tal quedaba y no queda mal. Voy a pasar al iluminador ahora. Por cierto, este es el eyeliner de Ziglam. Es waterproof, me encanta, es el mejor del mundo. Y voy a usar una sombra de ojos. Que es de Lancome. Que se le regaló mi padre a mi madre hace muchísimos años. Y yo la he rescatado. Y la tengo solamente por esta sombra que vais a ver. Bueno, mira cómo es la paleta. Y voy a usar este tono de aquí, este dorado. Mira. No tiene nada, nada, nada de partícula. Y por eso me gusta. Porque es brillo, solamente es brillo. No es purpurina, ni nada. Y me lo extiendo con el dedo. Porque es fácil, rápido. Y me gusta, la verdad que me gusta. Y así luego no tengo que limpiar una brocha llena de iluminador. Que cuesta bastante limpiarlas. Porque siempre se queda algún resto de brillo. ¿Veis ahí el brillo que bonito que queda? Es precioso. Voy a quitarme el polvo que lleva haciendo ahora. Y el de la nariz también. Y un poquito de iluminador en la puntita de la nariz. Y aquí en el tabique. Para que parezca la nariz más respingona. Y como me ha sobrado un poquito de producto, me lo pongo así en el arco de la ceja. Vamos a sellar el maquillaje. Me lo voy a sellar con agua. Es agua del grifo normal y corriente. Y noto que con el agua no me salen tantos brillos. Puede que sea una cosa mía de la cabeza. Pero noto que el agua me va mejor que los fijadores de maquillaje. Así que me tapo el pelo para que no me moje. Creo que me he pasado. Bueno, ahora mismo brillo para todas partes. Ya se ha secado, como veis. No me ha dejado nada de brillo. Normalmente cuando me he sellado con el fijador de maquillaje. Me deja por aquí brillos. Y con el agua, nada de nada. Se me ha despeinado esta ceja. Vamos a pasar a las pestañas postizas. Voy a usar las de siempre. Estas de aquí de Seine. Son mis favoritas. Las he usado muchísimas veces. O sea, las uso, las limpio. Y me las vuelvo a poner, ¿vale? No me las quito, las guardo y me las vuelvo a poner. Por cierto, si me seguís en TikTok. Habréis visto que estoy bastante inactiva. No hago directos ni nada de eso. Porque tengo recuperaciones, ¿vale? Tengo que hacer tres recuperaciones. La semana que viene empiezo en cuatro días. Entonces, no tengo tanto tiempo para hacer vídeos para TikTok, para YouTube, para tal. Pero en cuanto los termine voy a hacer muchos vlogs, sobre todo vlogs de estos que hago yo en TikTok. Porque como me voy de viaje, pues voy a hacer muchas cosas guays. Y tendré cosas para grabar. También me voy a ir de viaje con una amiga que se llama Christy Casti. Que si habéis estado en los directos de TikTok seguramente sepáis quién es. Pues haré directos con ella, haré vídeos para YouTube con ella. Y no le gusta nada el ASMR, o sea, se ve en mis directos porque salgo yo. Pero no le gusta nada y dice que le ponen súper nerviosa. Así que, a ver, yo le he dicho por favor que para los directos que tenga un mínimo de decencia. Y que no chille. A ver si lo conseguimos. Tengo unas ganas locas de irme. Estoy harta de estar en Madrid con 40 grados a la sombra. Yo todos los días salgo a dar un paseo para que me dé el aire. Y hoy no he podido del calor que hacía. Yo tengo una terracita en mi casa, pues he salido. El calor me ha dado así como un choque. Y he dicho, hoy no puedo salir, o sea, es que pongo un pie en la calle. Y se me va a caer el pelo del calor que hace. Voy a ponerme pegamento a ras de pestañas para pegar bien, 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 bien las pestañas. Pintitas, pintitas, pintitas. Miro así para abajo y pego. Tienen que estar muy pegadas a mis pestañas naturales. Yo empecé a ponerme pestañas puestitas hace un año y medio más o menos. Empecé con unas pestañas súper discretas que costaba verlas casi. Y ahora cada día las llevo más grandes. Pero eso me pasa con todo. Igual que con las uñas yo empecé a llevarlas súper cortas. Y ahora, cuando las llevo, porque ahora mismo no las llevo. Y ahora las llevo súper largas. Sabéis, yo debería estar estudiando ahora. Pero aquí estoy. Elegí el camino de la felicidad. Con las pestañas pues parece más normal. En verdad no me ha quedado tan mal. Falta práctica. Pero no me ha quedado tan mal. Voy a integrar las pestañas con el eyeliner. Para que no se vea la banda de las pestañas. Que parezca que son mías. Mías son, porque las he pagado. Pero que parezcan un poco naturales. Así. Ahora un poco de rímel. Este rímel hace muchísimo que no lo uso. Yo siempre, siempre, siempre. Uso el de... El de Too Faced. El Better Than Sex. Versión waterproof. Porque dura muchísimo. Él da un volumen increíble. Pero lo uso porque dura muchísimo. Porque a mí me da igual si da volumen o no. Porque nunca me pongo rímel en mis pestañas. Siempre me pongo pestañas pastizas. Ya solamente nos quedan los labios. Os voy a enseñar el combo que he estado usando últimamente. Es este lápiz de aquí. Es el número 6 del Mercadona. Solamente el Mercadona lo hay en España. Y luego este gloss. Que lo he enseñado varias veces. De Essence. No es el tono ni nada. Porque se ha borrado todo. Entonces primero me delineo por fuera. O sea, me delineo los labios. Lo malo de este lápiz. Tiene un color precioso. Pero no dura nada. Me lo pongo cuando voy a salir. Un ratito. Como sea algo así duradero. Nada. Porque si no se quita. Y se ve feísimo. Por arriba no me los he delineado mucho por fuera. Pero por abajo sí. Por abajo me gusta mucho pasarme aquí. En esta zona de aquí me paso bastante. Porque así da. Parece como más volumen por aquí abajo. Y así cuando sonrío. Parece que tengo ahí una morcilla. Y eso me gusta. Ahora el. El gloss. Y lo junto así con el delineador. Para que el tono se junte. Me he pasado muchísimo. No me gusta. Parezco un besugo. El labio de abajo sí. Pero el de arriba no. Me voy a quitar. El de arriba. Sí es una mascarilla. Madre mía lo que parezco yo ahora. Es la primera vez. Bueno de las primeras veces en mi vida. Que me pinto mal los labios. Y me los tengo que volver a pintar. No parezco tan besugo. No parezco tan besugo. Así que me voy a soltar los cabellos. Y este es el resultado. ¿Qué os parece? He quedado satisfecha. He quedado satisfecha. No se parece mucho a la foto que he cogido en un principio. Pero está bastante bien. Me gusta bastante. Para ser la primera vez que me maquillo en tonos azules. Estoy contenta. Con el resultado. Si me comentas que te parece. Te lo agradezco. La verdad. Y nada chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y si queréis más vídeos de maquillaje. Coméntamelo. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao. Chao.